Música Bueno, yo creo que le salió a los futbolistas un primer tiempo, yo creo que ha sido, con mayúsculas, impecable en todos los aspectos, el aspecto defensivo, el aspecto agresivo, el aspecto de activación, el aspecto de interpretar el estilo que tenía el rival también para sacar a prota desde atrás, en saque de puertas, en juego de inicio. Hemos estado muy bien en la agresividad, muy bien en los duelos, hemos estado muy intensos, muy activados y luego hemos estado también muy bien con balón, sumando pases, superando líneas en conducción, haciendo bien las transiciones, con un gol temprano también nos ha ayudado y lo hablamos en la previa, en la previa hemos dicho que hoy era un día difícil por el viento, que la gente hacía un esfuerzo grande por venir a verles y los chicos se han comprometido de una manera brutal y yo creo que les han devuelto el esfuerzo con un gran partido. Bueno, yo creo que está claro que los refuerzos los vienen a sumar, los vienen a dar fútbol, los vienen a dar frescura, pero la base que teníamos no hay que perderla de vista, gracias a ellos estamos aquí. Entonces, al final somos un conjunto de futbolistas, de cuerpo técnico, de todos, de entidad, que peleamos por lo mismo. Yo sí que creo que hoy me viene a la mente después de Mallorca, ¿no? Acuérdate, después de Mallorca estábamos todos contentos y después jugaban los rivales, volvieron a jugar, y hoy estábamos otra vez lejos del objetivo. Bueno, cada semana es un mundo, cada semana es un libro, cada semana es una vida. Yo creo que tenemos que estar muy contentos del partido que hemos hecho hoy, nos tiene que, lo que tú has dicho, reconfortar, nos tiene que fortalecer, nos tiene que dar esa confianza que necesitamos para afrontar, bueno, todo lo que queda, que es mucho, ¿no? Pero está claro que, bueno, que el camino de los últimos partidos en casa sobre todo es importante. Hemos entendido también que la salvación pasa por los partidos en casa y creo que, bueno, que estamos en un gran nivel y nuestro objetivo es intentar mantenerlo, pues, muchos partidos. Bueno, yo te puedo hablar de mi equipo, ¿no? Yo creo que hoy hemos entrado al campo como pirañas, ¿no? Con una actitud de ir a por ellos, de comerlos, de apretar, de ser intensos. Nos hemos encontrado con un gol en el minuto, creo que seis, que nos ha fortalecido, que nos ha apretado, que hemos ido a por él, que nos ha dado alas, hemos seguido apretando, seguir muriendo, seguir jugando a fútbol. Bueno, yo creo que hoy nos ha salido todo de cara y ellos, pues, prácticamente no han encontrado su nivel a nivel de poder ibanar pases, de poder hacerte daño, de poder atraparte para jugar con tercer hombre y a partir de ahí hacerte daño. Hemos tapado muy bien por dentro las apariciones de sus bandas. Hablamos del orden desordenado del Girona. Hemos tapado muy bien porque cada uno ha entendido que cuando llegaba a su zona de influencia tenía que estar fuerte. No nos hemos caído como pollos sin cabeza detrás de ellos. Creo que hoy ha sido un partido, ya te digo, que impecable, donde realmente hemos estado a un altísimo nivel y ya te digo que, bueno, que poco a decir, ¿no? Darle las gracias a los futbolistas también por el esfuerzo, por el compromiso y, bueno, yo creo que hoy la gente ha entendido que, bueno, que estamos muy vivos y que queremos hacer las cosas bien. Bueno, pues nos tiene que fortalecer. Es verdad que ahora mismo el empate a la victoria, pues, dista mucho y es verdad que el hecho de no perder en casa siempre da buenas sensaciones porque al final tu gente, lo que tú quieres es que siempre se vaya contento para casa, ¿no? Y contento te vas cuando no pierdes, ¿no? Súper contento cuando ganas, ¿no? Entonces nos faltaba, pues dentro de esa exigencia, dentro de esos datos que tú me estás dando, el ganar, ¿no? Lo dijimos el día de Mallorca, lo conseguimos. Lo hemos dicho esta semana, lo hemos conseguido. El equipo estaba también enfadado, ¿no? Por la semana pasada contra el Athletic Club, pues, en dos cositas ahí de activación. Se nos fue el partido cuando el equipo estaba bien, estaba haciendo bien las cosas y hoy se han revelado y han demostrado, bueno, que al final entre todos hemos hecho que la plantilla tenga un nivel mucho más alto, que la competitividad entre ellos sea muy fuerte y que hasta el míster pues tenga mucha dificultad para elegir el once, ¿no? Y eso al final, bueno, es bonito porque al final hace que, bueno, que el nivel del equipo sea mucho más alto. Sí, sí, al final, pues, bueno, muchas veces lo planteas, a veces a veces no, pero la verdad que la actitud y la predisposición, esos cinco o seis segundos que decimos que son muy importantes para que luego no tengas que correr hacia atrás 60 metros, hoy hemos estado muy acertados, hemos estado muy acertados, hemos ido con mucha intensidad, hemos sabido direccionar bien la presión, hemos tapado luego el inicio del juego bien la figura de Erol Romeu, de Erol Romeu entre las dos puntas, haciendo bien la V, porque realmente Erol Romeu es un futbolista que a ellos les da mucha frescura, mucha limpieza y hace que, bueno, que generen su vida por dentro. Hemos tapado bien las dos apariciones de los bandas por dentro. Pero ya digo que creo que es un partido para saborear, para disfrutarlo y, bueno, y ojalá que podamos repetir muchas veces. Sí, era otra de las cosas que, bueno, que estaban en este duelo, el hecho de jugar contra equipos que, a priori, iban a pelear contigo por tu objetivo, todo lo que sea estar un peldañito por encima de ellos, es beneficioso, ¿no? Recordemos el año pasado, ¿no?, que al final por goles no nos tocaba a nosotros, ¿no?, por diferencia de goles. Bueno, está claro que es una victoria muy, muy importante por todo, ¿no?, por la contundencia de la misma, por la forma de la misma, por cómo los futbolistas se han entregado, por el gol a veras contra un rival que, en teoría, va a estar contigo peleando por el objetivo. Ya digo que es un momento de disfrute y también es bonito que los futbolistas, pues, también tengan semanas o partidos de estos, porque, bueno, la batalla va a ser gorda. Sí, está claro que al final tenemos dos futbolistas que son... que desnivelan, ¿no?, que son diferenciales por fuera. Hoy les ha tocado a Teo, a Brian, otro día también fue Alejo, fue sobrino, Chris puede jugar ahí. Al final lo que ha hecho que la plantilla tenga tantos nombres futbolistas, primero es complicarse en al míster, en la gestión, porque es complicado, porque al final todo futbolista quiere jugar. Pero está claro que le ha dado un nivel competitivo muy alto a cada demarcación, ¿no? Ahora tenemos dos futbolistas por puesto, dos futbolistas de un nivel alto y no se puede dormir ninguno, ¿no? Está claro que a principio de temporada echamos de menos esa frescura, ese fútbol, es un control tanto de Brian como de Teo. Yo creo que estamos en un momento muy bueno de los dos, disfrutémoslo, pero que no se duerman porque tienen compañeros que, bueno, que tienen ganas de apretar los tornillos y apretar las tuercas y, bueno, en ese, pues el más beneficiado siempre es el equipo, ¿no? Y ojalá pase eso en muchas situaciones y que yo me equivoque lo menos posible. Bueno, la verdad que vine, nada, vine con mucha motivación a jugar el partido, sabía que iba a ser un partido muy difícil, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que íbamos a tener nuestra oportunidad y, bueno, simplemente cedió, me quedó ahí, me ayudó un poco el viento y, por suerte, fue el fútbol. La verdad que es increíble, estoy, lo dije desde el primer minuto que llegué, estoy muy sorprendido con esta ciudad, con esta gente, siente mucho el fútbol y eso, la verdad que me encanta, me hace acordar un poco a Argentina y, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Claro, claro, la verdad que lo veníamos hablando y tenemos, a pesar de haber perdido el otro día, en el victorio se respira un ambiente muy positivo, la verdad que estamos ahí todos muy unidos y creo que si seguimos jugando así, de esta manera, vamos a tener muchas chances. Que sí, que ha sido un día muy bonito, un día para el recuerdo y esperemos que tengamos muchos más días así. Pues ha sido espectacular, yo ya había jugado aquí, sabía el buen ambiente que había y, bueno, pues al final como local, pues hoy, pues ya te digo, tremendamente ilusionado, tremendamente agradecido y esperemos, como te digo, pues dar más tarde así. Bueno, yo al final he intentado dejarme del central, para poder ganar esa posición y poder quedarme delante del portero y, bueno, para mí, pues sí que es verdad que me refuerza porque al final venía de una época que no había conseguido anotar ningún gol y, como te digo, al final contento y feliz y, sobre todo, por la victoria y, por supuesto, un gol que me da mucha confianza. Sí, nosotros se habla en el vestuario, que al final vamos a conseguir el objetivo todos juntos y unidos y estoy convencido de que así va a ser. La verdad es que muy contento por la victoria, con la imagen del equipo otra vez en casa y la verdad es que muy contento por estos tres puntos. Bueno, para un defensa y para todo, al final no solo somos nosotros, la verdad que la defensa empieza desde los dos delanteros y todos los que han salido y los que estaban han hecho un trabajo defensivo espectacular justo con los medios centros. Al final, los defensas, de verdad, que estamos ahí para lo último pero todo es buena defensa, empieza siempre por los dos delanteros y la verdad es que han estado espectaculares. Muy complicado, al final también a ellos le han condicionado mucho. Ellos son un equipo que juegan muy bien al fútbol y la verdad es que con el aire que hacía era muy jodido jugar. Es increíble, siempre lo he dicho y no es por quedar bien, siempre digo lo mismo, tenemos la mejor afición que pueda tener uno, al final entra uno aquí y no tengo palabras para esto, la verdad es que la gente es espectacular. La verdad es que nos llevan en volanda y esto se nota. El equipo siempre da un plus, la gente está enchufadísima y esto es bueno para todo. Al final, todos conseguimos la permanencia, los jugadores, la afición, todo el mundo sumamos para el mismo lado. Esperábamos, ¿no? En la primera parte igualada, con muchos juegos de disputas y con algunas situaciones no muy relevantes en la primera parte para el Mar Menor y para nosotros, la verdad, y luego una segunda parte en la que ese gol ha encajado, pues no se ha hecho mucho daño y no es fácil aquí remontar, luego enseguida ese segundo gol también ya no se ha terminado de... Estamos en una situación regular, mala y no se hacen daño los goles y ese gol así y de esa manera, pues nos ha hecho bastante daño. ¿Le ha podido falta? Nos falta ahora mismo una falta que es fácil de defender. Nos han hecho un gol que nos cuesta mucho trabajo remontarlo porque no estamos en el momento de esa confianza y bueno, pues nos ha faltado, pues eso, luego lo hemos intentado con más corazón que cabeza, metiendo gente ahí en el área pero no hemos conseguido tampoco rematar mucho. El equipo que se junta, que en ese juego de disputas es bueno, que lleva el partido eso al resultado corto y que, bueno, que consigue sacar resultados con la gente que tiene de experiencia y de esa pelea, de ese juego práctico que ellos conocen bien y pues, bueno, un filial a lo mejor, pues te lleva a perder así. Bueno, la primera parte, la verdad, que ha estado bastante competida. Hemos tenido unas cuantas ocasiones de gol y la verdad que hemos salido muy intenso pero después de la segunda parte nos hemos salido bien, la verdad, los primeros 10-15 minutos, pero los dos goles consecutivos casi un gol tras de otro nos ha hecho ir una baja. El equipo ha competido bien, la verdad, y nada, yo confío humanamente en ese equipo. El domingo tiene un partido importante con estar en casa que hay que sacar tres puntos sí o sí. Un apoyo fundamental en nuestros partidos y esperemos que echen ahí. Bueno, pues durante la semana no quisimos decir nada, ¿no? Pero tenemos numerosísimas bajas. Sheila ha sido baja por un golpe que recibió en Murcia, tiene una fractura. María García ya sabemos la operación que tiene. Tenemos jugadoras que están recuperándose de lesiones. Y bueno, también jugadoras como Mona, que ha tenido que apretar para jugar, ¿no? Incluso Mar, ¿no? Que lleva dos semanas fuera por lesión y, bueno, ha querido aportar al equipo. Entonces, yo creo que con ese hándicap hemos competido muy, muy bien. Tengo que felicitar a mi equipo porque han querido competir, han creído en nuestra idea. Creo que ha sido un partido igualado donde ellas la han llevado a su terreno donde ellas querían, nosotros nuestros. Una pena los dos goles. El primer gol, bueno, creo que viene de más de un acierto de ellas que de un fallo nuestro. Y el segundo, si es verdad, que no nos pueden meter un gol con tanta facilidad. En un balón parado, lo fuerte que estamos, aunque sea por abajo, no podemos dejar que entren tres o cuatro jugadoras solas y nos rematen con tanta facilidad. A partir de ahí, creo que con el cambio de sistema nuestro dimos un paso adelante. Hemos tenido ahí un larguero y varias jugadas balón parado para crear peligro. Y creo que el partido final terminado en su área. Bueno, yo tenía más miedo de que ese gol trastocara de lo que se ha visto. Porque es verdad que nosotros hemos seguido con nuestra idea de partido. Queríamos llegar a los últimos minutos a lo mejor con ese empate o perdiendo de uno para intentar apretar y demás. Entonces, bueno, al final hemos seguido ahí. Pero ese segundo gol sí es verdad que nos ha trastocado un poquito. Como he dicho, cambiamos el sistema, apretamos y bueno, al final hemos terminado encerrándolo en su campo. Pero no ha podido ser. Además, es el primer partido que dejamos la portería en contra sin anotar. Así que bueno, es una pena. Pero si había que perder un partido tenía que ser hoy porque el Che está ganando todo. Así que solo me queda, como he dicho, felicitar a mi equipo por el trabajo que están haciendo, por cómo se están apretando y por la temporada tan espectacular que están haciendo. Sí, y si analizamos el equipo o no, bueno, pues Reyes el año pasado jugó en el filial. Raquel el año pasado jugó en el filial. Eva, recordamos que viene del cadete y ha jugado titular. Lucía, la otra medio centro, viene del filial. Arriba, Aitana, viene también del filial. Entonces, bueno, cuántas jugadoras de la cantera tenemos aquí, ¿no? Lucía, bueno, Lucía, que ha jugado también de lateral izquierdo o de central izquierdo, ha sido del cadete y después los cambios, ¿no? Kirika ficha del filial, Desi ficha cadete ahora mismo, Ángela viene de Juventus Provincial. Entonces, bueno, el nivel que estamos teniendo aquí o que estamos trabajando es espectacular porque están dando un rendimiento a medio o largo plazo que seguro que va a ser muy bueno para el club. Pues el partido ha estado igualado y al final ya han tenido más ocasiones y la han metido. Sí, pero creo que cuando hemos cambiado el sistema hemos mejorado un poco en ataque y al final, pues, ellos han tenido suerte y nosotras, pues, no las hemos metido, las que hemos tenido. Pues, la verdad que me he sentido bastante bien. He disputado, creo, 75 minutos y me he sentido bien y aparte, con la ayuda de mis compañeras, pues, me he sentido mejor todavía. Me dijo la celebración de uno. Toca la guitarra, Juva. Juva, touch de guitar, touch de guitar. Hostia, como hablo, ¿no? Muchoe, esto hay que hacer, no, ya no, ya no, ya no. Oh, a día con ti. Conco, ya no, ya no, ya no. Bueno. Hablo de defecto. Además de tu vida está correcto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.